Mike Tyson peleó contra un gorila? Tyson estaba en planes de conquista de una hermosa chica, y una de sus ideas para impresionarla fue tener una pelea con el gorila más grande y peligroso de un zoológico. Así que puso manos a la obra con su plan, e invitó a la chica a dar un paseo por el zoológico, y casualmente al pasar frente a la jaula de los gorilas, se acercó a un guardia que custodiaba la entrada de la jaula, y le ofreció una suma de dinero bastante grande si lo dejaba pasar. Después de algunos minutos hablando, por fin pudo convencerlo, y lo dejó pasar el primer filtro de seguridad. Al estar más cerca de su objetivo, Tyson dice que el gorila tenía una mirada tan relajada que parecía que no tenía miedo de perder frente al mejor boxeador de esos tiempos, y eso lo motivaba aún más. Sin embargo, otro guardia de seguridad más sensato lo detuvo y le pidió de favor que se retirara. Así que el encuentro nunca pasó. ¿Pero te imaginas que le habría pasado al enfrentarse contra un animal salvaje de 200 kilogramos y casi 2 metros de altura? No cabe duda que el dinero y la fama hacen que las personas pierdan los pies del suelo.